Si tu madre supiera lo que haces de noche no sería tan malo Si detrás en el coche supieras mi nombre no hubiera callado Si la luna no tiene color, si un malvino me sienta mejor Una dama valiente quemando en la hoguera mis versos cobardes Si escribiendo se aprende a escribir que hago quieto en lugar de besarte Te cambio el aplauso por un fin de semana en Cádiz Y ahí dejé de ser bueno y en la playa del viento no lloró Y al vestirse de nuevo y al mojar siempre quiero ser yo Su saliva en la boca del metrón Renuncio a todo rey por camello si hay dos muriendo de amor En este mismo momento ya valdría la pena revivir este cuento en su honor No me quedan ya fuerzas pero vivo sin miedo No me quedan ya fuerzas pero vivo sin miedo Y no me quedan ya fuerzas pero vivo sin miedo Para no llorarte Para no llorarte Te dueles con el viento que no sabe Para no llorarte Para no llorarte